En la escalera de la Nueve Norte se dio inicio de la rehabilitación de la Plaza Fray Toribio de Benavente y de la explanada del Exconvento de San Francisco, ubicada en las faldas del Cerrito de San Miguel, a unas cuantas calles del Centro Histórico de Atlixco, gracias a una inversión de 4.647.000 pesos. Retomando la continuidad del proyecto del envejecimiento de las fachadas en Atlixco, en el cual ahora toca esta área, que es la Imágenes Urbana Rehabilitación de la Plaza y explanada de la Iglesia de San Francisco, aquí en Atlixco, incluyendo el Centro Histórico. Es la tercera fase, la tercera etapa de todo este envejecimiento. Bueno, desgraciadamente lo que nos pasó en septiembre nos ha ido atrasando, pero estamos con las ganas de seguir y felicitar a todos los ciudadanos que están motivados para que sus casas se vean mejor, en el cual Atlixco se vea mejor, incluyéndonos a todos. Gracias. En este evento estuvieron presentes los integrantes del Comité de Pueblos Mágicos, quienes coincidieron que estos trabajos de rehabilitación de esta zona cercana al centro de la ciudad embellecen su centro, por lo que no dudan que en breve se estarán teniendo mucho más visitantes a este pueblo mágico. Hoy iniciamos esta obra que es producto de un trabajo conjunto del gobierno federal. Cuando vino nuestro secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, pues hizo un compromiso de apoyarnos con un recurso. El gobierno del Estado, nuestro gobernador Tony Galli, y también Roberto Tláhuiz, que ha estado pendiente de lo que queremos en Atlixco. Y finalmente logramos un proyecto, un nuevo proyecto. Te agradezco aquí a la Dirección de Obras Públicas, a Nayeli. Muchas gracias por estar aquí, estar atenta al proyecto. Esto lo desarrollamos y ya se dijo algo de lo que consiste esta obra. Esta obra tiene varias acciones, varios trabajos que se van a hacer en Calle Sur, en Calle 5 de Febrero, en la plazuela Fray Toribio, en Mirador 12 Sur y Nueva de Sur. Cabe hacer mención que esta obra es muy significativa para el municipio y su gente, debido a lo representativo de la plazuela Fray Toribio de Benavente, así como de la explanada del ex convento de San Francisco. Es el paso obligado a la plazuela de la danza, cuando es la celebración del Güey Aclizcayo, en el mes de septiembre. Además, es el transitar por estas calles de los aclizquenses, que hacen ejercicio en el cerrito. Esta obra va a tener un presupuesto de 4.647.000, de los cuales vamos a poner 3 millones el gobierno del estado, junto con la federación, y 1.647.000 va a poner el gobierno municipal. Hemos venido trabajando en muchas obras, más de 600 obras, 608 obras, más de 2.000 millones de pesos en estos cuatro años. Por último, José Luis Galea Siderra señaló que esta obra contribuye a la vocación turística que tiene Clixco, además de la agricultura y el comercio. Hoy, como un compromiso de campaña, estamos materializando la vocación industrial con el Parque Industrial de Santa Rita. Hay tiempos que son cortos o largos, dependiendo el proyecto que tenga, señaló.